La plaza de Ataril en la Cairo, en Egipto, donde varias personas han resultado heridas luego que decenas acudieron a la plaza a pedir, los manifestantes están allí acampados y que están pidiendo que regresen a sus hogares para que el país pueda volver a la normalidad. Pero vamos directamente, Mercedes, si te parece, con Verónica Valderas. Ella está en vivo con nosotros. Verónica, esto es algo inesperado. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, de hecho desde donde nos encontramos ahora estamos viendo que el flujo vehicular en la plaza de Ataril ha sido restablecido. Había pasado, bueno, bastantes enfrentamientos desde anoche entre la gente que llegó, desconocidos, que llegaron a esta plaza de Ataril tratando de desalojar a las personas que estaban acampando. Y bueno, lo que nosotros presenciamos fue el lanzamiento de piedras, llegaron gentes con cuchillos, con cocteles Molotov tratando de amenazar a estos manifestantes en la plaza de Ataril y durante todo el día el ejército se mantuvo al margen. Sin embargo, ahora ya testigos están informando que hace solamente una hora el ejército llegó a la plaza de Ataril a desmantelar ese campamento y a desalojar a las gentes que se encontraban ahí. Esto está causando bastante tensión, Glenda, porque obviamente no se esperaban que el ejército llegara a utilizar la fuerza. O sea, hay heridos, hay también gente que al parecer resultó detenidos. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede en próximos días. Verónica, rápidamente, ¿a qué se debe el descontento? Mira, ellos, la gente que estaba acampando en el Ataril, dicen que no se querían mover hasta que el ejército les dé fechas específicas en que se van a realizar los cambios hacia la democracia y aspiran además una nueva constitución y están a disgusto con la situación en general sobre que no hay fechas específicas, según dicen ellos, para avanzar en el proceso democrático.